Una vez más en el municipio de Chalchuapa, en el marco de la Semana Santa, se llevó a cabo la tradicional procesión de la lavada de las ropas de la consagrada imagen de Jesús Nazareno. Una actividad que se realiza cada año en el municipio, la cual a nivel nacional es una tradición que identifica a los chalchuapanecos. Sí, en realidad estamos hablando de una procesión típica de Chalchuapa, que está indicando sobre todo el deseo ardiente de prepararnos adecuadamente para celebrar los oficios de la pasión y por supuesto prepararnos así para la resurrección. Y en este sentido, lavar la ropita del Señor. Llegaron hasta el balneario El Trapiche. Allí entregaron las batallas con las túnicas a las mujeres que por años se han encargado de bendecir sus manos con las mismas. Mi bisabuela es la coordinadora. Entonces, es algo bonito, lleno de fe, que nos enorgullece, porque todo mundo nos pregunta de qué se siente y de qué significa. Entonces, para nosotros es algo bastante bonito poder lavar la ropa del Señor año tras año. Y poder servirle de esta manera. Desde lejos visitan la ciudad de Chalchuapa para esta semana fieles católicos, con el único objetivo de purificar su alma y aumentar su fe. Mire, yo vengo de Soyapango y es segunda vez que yo vengo. Para mí es maravilloso vivir todo esto, lo que el Señor nos enseña a vivir. Para esta Semana Santa no deje de visitar el municipio de Chalchuapa, que para la Semana Mayor se viste de bonitas tradiciones religiosas, algo que ha llevado a tomar uno de los primeros lugares en esta celebración en El Salvador. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro, Punto Noticias.